El saldo de los hechos Dos policías muertos y una decena de heridos Durante la investigación para determinar a los autores del crimen Se concluyó que los dos atacantes de los policías asesinados Son miembros activos del FMLN Y están inscritos en el padrón electoral de dicho partido Incluso, José Mario Belloso El encargado de disparar el fusil M16 Fue concejal del FMLN por la Alcaldía de Mexicanos Durante el periodo 2000-2003 Las primeras declaraciones de Mario Belloso Fueron enviadas a los medios por el Ministerio de Seguridad Pública Apuntan a que sus actividades eran del conocimiento de la cúpula del FMLN En donde figuran cuatro personas Medardo González alias Milton Salvador Sánchez Serén alias Leonel Y José Luis Merino alias Ramiro Y el diputado Sixtrido Reyes Digamos que el secretariado del FMLN se redonde El secretariado del FMLN se redonde El secretariado del FMLN se redonde Entonces, el que va a ordenar Es decir, a dar el parque Todos los que estamos esperando Es Ramiro En casos muy excepcionales Nos manda llamar a Mirko Como amigo para jalarme el aire El FMLN fue capturado el pasado lunes 12 Debe responder a varios delitos El más grave es el asesinato de dos agentes de la PNC Durante una protesta en las inmediaciones de la Universidad de El Salvador El 5 de julio del año pasado Habían sido detenidos anteriormente en varias ocasiones Por participar en desórdenes públicos El 25 de octubre de 2005 Belloso y Herrador Fueron detenidos por ocasionar disturbios frente a casa presidencial En esa ocasión, dos diputados del FMLN Walter Durán y Soyla Quijada Defendieron a los ahora acusados de asesinar a los agentes Demostrándose así la vinculación directa con el partido de izquierda El agente José Pedro Misael Rivas Navarrete Tenía 5 años de haber ingresado a la corporación policial Tiempo durante el cual Mantuvo un comportamiento ejemplar y disciplinado Que sin duda dejará un gran vacío en su familia Y en la Policía Nacional Civil El agente Miguel Ángel Argueta Rubí Ingresó a la PNC en 1996 10 años de trabajo intenso contra la delincuencia Su hija, de apenas 40 días de nacida No conocerá físicamente a su padre Pero sí crecerá con el fruto de su trabajo policial Que lo convirtió en el héroe que ofrendó su vida Para el bienestar de todos Sin duda, un día muy lamentable para la historia del país Sin duda, un día muy lamentable para la historia del país Sin duda, un día muy lamentable para la historia del país